Ruiz Espejo fija como prioridad recuperar la alcaldía en su reunión con las ejecutivas socialistas de Marbella y San Pedro. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Málaga, José Luis Espejo, ha destacado que tanto Marbella como San Pedro Alcántara son nuestra prioridad, por eso nos hemos reunido con ambas ejecutivas locales para analizar en qué situación se encuentra el partido y cuál va a ser nuestra hoja de ruta para los próximos meses, qué pasa sí o sí por recuperar la alcaldía en 2019. Bueno, buenas tardes y en primer lugar agradecerle que nos acompañen esta tarde aquí en esta visita a San Pedro Alcántara, en la que vamos a mantener desde la dirección provincial una reunión con las dos ejecutivas del Partido Socialista, tanto de Marbella como de San Pedro de Alcántara. Como saben, el pasado mes de noviembre se renovaron todas las estructuras locales del Partido Socialista, entre ellas de las agrupaciones también de San Pedro y de Marbella, donde han sido elegidos una secretaria general y un secretario general y sus respectivos equipos. Y queremos mantener una reunión para establecer las líneas de trabajo conjuntas en este municipio entre la dirección provincial y esta ejecutiva. Establecer las estrategias de trabajo tras esta renovación de las estructuras locales e impulsar todo lo que supone el trabajo para recuperar la alcaldía de Marbella. Es el principal objetivo con el que nacen en este momento las nuevas direcciones locales del Partido Socialista. Este es el principal cometido que nos hemos puesto y con el que salen elegidas estas direcciones y se van a poner a trabajar en los próximos meses, especialmente a través de la coordinación con la dirección provincial. Vamos a orientar nuestro trabajo hacia aquellas cuestiones que más interesan a los ciudadanos. Por tanto, el trabajo de las direcciones locales junto con la dirección provincial del PSOE va a ser la de poner en marcha interlocución con la ciudadanía, con los colectivos de los distintos barrios, de los distintos grupos que hay en San Pedro y en Marbella. Y nos vamos a poner a trabajar en la defensa de sus intereses, en la defensa de lo que supone la articulación de un municipio como Marbella y San Pedro para mejorar las condiciones de vida del mismo. Vamos a, después de la moción de censura que nos desalojó del Gobierno de Marbella, desde el Partido Socialista, la posición que vamos a tener en el municipio es una posición, primero, de oposición y fiscalización de todo lo que suponen las tareas del equipo de gobierno para que en el ámbito del cumplimiento de la legalidad podamos llevar a cabo esa tarea de fiscalización que es la que estamos como miembros de la oposición desempeñando en este momento. Y, en segundo lugar, vamos a hacer también una tarea de oposición constructiva en la que vamos a colaborar en aquellos proyectos que sean positivos para los dos núcleos, las dos localidades. Y pondremos en marcha también nuestra tarea de construcción de una alternativa de un Gobierno distinto del que en este momento tiene el municipio de Marbella. Un Gobierno que sus principales características sean como el Gobierno que llevó a la Alcaldía a Pepe Bernal y que volveremos a intentarlo en las próximas elecciones locales. Un Gobierno basado fundamentalmente en el rigor, en la transparencia, en el diálogo, en la tolerancia, en el compromiso social, en el crecimiento económico sostenible y en el crecimiento social y equilibrio territorial de todo el municipio de Marbella, incluido San Pedro de Alcántara, donde los barrios también cuenten y donde la política también cuenten las personas. Esa será la principal característica de la alternativa y del Gobierno que el Partido Socialista va a representar y va a presentar en las próximas elecciones para volver a impulsar un crecimiento económico y social en el municipio de Marbella que tenga en cuenta fundamentalmente a las personas. Creo que este es el cometido que tenemos como Partido Socialista y es lo que vamos a aspirar a realizar en las próximas elecciones. Aglutinar la mayoría social de Marbella y San Pedro de Alcántara, aquellos que residen en las zonas de barrios, que más les duele su ciudad, que necesitan los servicios públicos para llevar a cabo un proyecto en el que se sientan representados y al que quieran que les represente. Y en este caso el Partido Socialista trabajará con ellos para volver a tener esa aspiración en Marbella de un Gobierno transparente, un Gobierno que se caracterice por lo que es el crecimiento económico y social en todo el municipio. Y así vamos a comenzar a trabajar esta tarde. Muchas gracias por asistir a la convocatoria. Yo lo que quiero destacar es en esta primera reunión que lleva a cabo las dos ejecutivas y donde tenemos presencia yo mismo como portavoz, como coordinador del Grupo Municipal y José Luis Ruiz Espejo como secretario general de todos los malagueños y las malagueñas. Y me refiero a que hoy arrancamos en un concepto de unidad, de fortalecimiento del partido, me atrevería a decir, el más potente en los últimos 25 años. Lo digo porque las dos ejecutivas, las más de 50 personas que representa la ejecutiva de San Pedro Alcántara y de Marbella fueron elegidos por unanimidad. Por unanimidad de los más de 600 militantes directos que tenemos en Marbella y en San Pedro Alcántara y también por unanimidad de todos aquellos simpatizantes y personas que apoyan al Partido Socialista en Marbella y en San Pedro. Eso es fortalecer la estructura de ese programa comprometido que tenemos con los sanpedreños y con los marbelleros para volver a rescatar el Ayuntamiento de Marbella en las próximas elecciones del año 2009. Así que hoy es el pistoletazo de salida de un equipo que sabemos que hemos trabajado mucho por nuestra ciudad y que tenemos todavía que trabajar mucho por nuestra ciudad. Bueno, pues en la línea que han comentado tanto José Luis como Pepe, pues es, como decimos, la primera de muchas reuniones que tendremos porque entendemos que la unidad y la coordinación entre las dos agrupaciones y el grupo municipal en este caso, pues es fundamental para devolver a la ciudad de Marbella y a la tenencia de alcaldía de San Pedro y de Nueva Andalucía, pues un gobierno socialista, un gobierno honesto, honrado, en el que mire por los beneficios de los ciudadanos por mejorar su calidad de vida y no como estamos viendo en los últimos días, los últimos meses de este cambio, de este gobierno que ha vuelto a los tiempos oscuros, donde la transparencia brilla por su ausencia, donde se vuelven a dar contratos de dudosa a dedo y que entendemos que no son todo lo correcto o que ha dejado entre el beneficio de lo público, ¿no? La administración de lo público a un lado para pasar a la privatización de los servicios públicos. Entendemos que ese no es el modelo que necesitan Marbella y San Pedro y por ello entendemos que, y vamos a comenzar desde el primer día, comenzamos a trabajar y hoy es una muestra de ello para poder recuperar esa alcaldía, pero no para los socialistas, sino para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos que es para lo que estamos. Entendemos que mirar al futuro es importante y siempre teniendo unos pilares fuertes como los tenemos ahora, como ha dicho Pepe Bernal, pues yo creo que estamos en unas condiciones buenas para afrontar unas elecciones municipales con calidad para poder ser, y me atrevería a decirlo, la fuerza más votada dentro de un año y medio y no me cabe ninguna duda de que Pepe Bernal volverá a ser el alcalde de Marbella. Más que darle la bienvenida a nuestro secretario general provincial, pues casi que no hace falta dársela, puesto que tenemos la suerte de haber contado con él y de sus innumerables visitas y su colaboración siempre inestimables durante este tiempo atrás, siempre aportando a lo que es la gobernanza y a la política en Marbella y bueno, ahora emprendiendo un nuevo camino con las dos nuevas ejecutivas y como acaba de indicar mi compañero Manuel García, para recuperar por un lado lo que sería la alcaldía de Marbella y por otro lado también seguir haciendo cada vez más del Partido Socialista un partido cada vez más fuerte y con más presencia y por supuesto sí, volver a recuperar esa alcaldía, volver a cambiar el signo de la forma de hacer política, porque estamos viendo cómo poco a poco se está desandando todo el camino que se haya andado en estos dos años y cómo se vuelven a esas formas oscuras de hacer política y estamos viendo cómo se vuelven a privatizar espacios públicos, por ejemplo ahora con ese contrato de eficiencia falso, contrato de eficiencia energética que tenemos que volver a decir que son 15 años de duración, 25 millones de euros y que la verdad que llama la atención por el mar de dudas que arroja, por eso es necesario un cambio, es necesario volver a la senda de la transparencia y de la política honesta que ha marcado la política durante estos dos años, más que ahora es más que nunca necesario otra vez de nuevo el cambio y volver a la senda de la honestidad. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.